El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha emitido disculpas formales ante Ucrania tras las alabanzas que el portavoz del Parlamento canadiense dedicó a un veterano nazi. Trudeau ofreció sus disculpas sin reservas el miércoles al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la delegación ucraniana. Canadá ha estado envuelta en una gran polémica a nivel político días después de que el portavoz de la Casa de los Comunes, Anthony Rota, calificara en público al veterano nazi Jaroslav Junka como un héroe. El incidente se produjo después de que Zelensky pronunciara un discurso ante el Parlamento de Canadá el pasado 22 de septiembre. Junka, de 98 años de edad, en la actualidad sirvió en una de las unidades de la SS de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Rusia dijo que este incidente sirve de apoyo a su afirmación de que las acciones militares en Ucrania tienen como objetivo el de desnazificar el país, algo que tanto Ucrania como sus aliados occidentales han rechazado por carecer de base.